El sector sanitario no se escapa del resto de sectores. Nosotros somos un reflejo de la sociedad y la sociedad es machista. Sí, sí lo es. Esta desigualdad que vemos en los puestos de dirección o en los puestos de responsabilidad en el sector médico no se explica porque llevemos poco tiempo en la profesión. Estamos hablando del 1800, la primera mujer médica. Entonces, realmente nos encontramos con que una consulta y eso lo he experimentado yo, difícilmente van a llamar a la mujer doctora si hay un hombre en la habitación. Cuando nos perdemos la perspectiva que tienen las mujeres, cuando nos perdemos la visión que tienen de las cosas las mujeres o cuando sencillamente mujeres muy capaces se ven obligadas a elegir entre su vida familiar y su vida profesional porque no existe una verdadera política de conciliación, lo que estamos haciendo al final es hacer más mediocre la dirección porque esas mujeres podrían aportar muchísimo. Son quizás, no sé, genios del campo. Me pregunto muchas veces qué hubiera pasado si Albert Einstein hubiera sido mujer. Estaríamos todavía, no sabríamos qué es la relatividad, ¿no? ¿Cuántos Albert Einstein nos hemos perdido por el camino? ¿Cuántos descubrimientos podría haber en medicina? A lo mejor el Alzheimer ya tendría cura si no hubiese esa inequidad y esa cantidad de obstáculos para las mujeres. Me gusta mucho, como gerontóloga y especialista en envejecimiento, hay un ejemplo que utilizo mucho cuando doy las clases y es el síndrome de la abuela esclava. Un médico en Granada estaba atendiendo a muchas mujeres mayores que llegaban básicamente exhaustas, con síntomas cardiovasculares, con problemas de diferente tipo, en un cuadro de extenuación. Y una mente o miles de médicos que habían visto esto antes, y médicas, lo habían clasificado con los códigos de diagnóstico habituales. Sin embargo, él tuvo la visión de que había una causa de base en todas esas señoras mayores exhaustas y lo bautizó como el síndrome de la abuela esclava. Es un conjunto de síntomas que lo que nos cuenta es que esa mujer cuida de todo el mundo menos de ella. Algo muy habitual en las mujeres y especialmente en las mujeres mayores. Y eso le perjudica su salud y hace que esté más enferma. Y no se quedó en un ejemplo anecdótico en Granada, se estudia en Harvard, ¿no?